A pocas semanas de iniciado el año 2016, muchos son quienes han comenzado a trabajar para los próximos dos años electorales que tendrá el país. La primera carrera que se correrá será la municipal en octubre de este año, donde ya están saliendo a la luz los posibles candidatos en alto auspicio e Iquique. Es así como este domingo nos sorprendió la noticia del diputado Hugo Gutiérrez en un programa de televisión nacional, quien anunció que el actual alcalde de Iquique se postularía a senador por Tarapacá, una noticia que el propio Jorge Soria reconoció. Es totalmente cierto. Yo me iba, yo cumplo sobre los 50 años de alcalde en democracia, cuando he estado preso no he ejercido, pero si yo voy a la elección de ese tiempo, yo ganaba la elección. Por lo tanto, yo no he perdido nunca la elección de alcalde en 50 años. Más aún, afirma que tiene todas las posibilidades de ganar dicha elección. Se trae encuestas que han hecho las altas esferas de Chile, porque no se hacen acá, se mandan a hacer de Santiago. Bueno, a las tres, hasta hace 10 días atrás que se preguntaba por mi posibilidad política, yo empezaba a ganar, como te digo, primera vez decía mi mujer, ¿cómo yo puedo tan viejo ahora que me voy a ganar la elección? La verdad que yo siempre gané las encuestas, pero nunca se dijeron. Bueno, ahora se ha dicho que yo ganaría las elecciones. Y a su manera, da a entender que es su hijo, el concejal Mauricio Soria, que tendría las mayores posibilidades para la alcaldía. Creí que era conveniente abrirle, como dice Salvador, al cual admiré mucho Allende, abrir las grandes alameas para que entre la juventud. Y me aplausó Mauricio Soria Macabelo, que es mi hijo, él sale para la alcaldía. Aunque Jorge Soria se muestra confiado, en la calle las opiniones respecto a su candidatura a senador son diversas. Del uno porque yo soy devota de mi alcalde, me parece muy bien que se presente. ¿Sí? ¿Está en un tiempo óptimo para ser senador? Sí, yo creo que sí, porque él quiere mucho a Iquique. Da mucho para la ciudad. También, porque hay charto para la región. Es un político que siempre ha querido seguir prendiendo. Puede que tenga la facultad todavía como para hacerlo. Que no sería de gran ayuda. Si la comuna está como está, que es algo más pequeño, ser senador, no creo que resulte mucho, la verdad. Así también, diversa es la opinión respecto a una probable candidatura de Mauricio Soria a alcalde de Iquique. Bueno, el don Soria ha dejado un lego súper alto, así que corresponde que él sigue los pases del padre. Yo creo que sí, porque tiene un gran respaldo en el sentido de que, por último, los pequeños errores que puedan tener, pueden ser corregidos por sus propios familiares, en este caso el padre. Pero también hay opiniones contrarias. Mira, no soy partidario del señor Soria, no me gusta meterme mucho en política, pero opino que no debería hacerlo, porque pienso que no ha hecho las cosas bien. Mala, mala alternativa, es lo mismo, más de lo mismo. No, no, las cosas tienen que ir cambiando. No sería primera vez, Mauricio ya ha postulado antes, ahí tendría que ver cómo le va. Él, la vez que se postuló, no tuvo la misma, no arrasa tanto como su papá. Haciendo un poco de historia, debemos recordar que esta no sería la primera vez que Jorge Soria Quiroga enfrente a una elección senatorial, puesto que en el año 1989 logró un 32% de los votos, siendo superado por Humberto Palsa con un 44,7%. Así también, Mauricio Soria en las elecciones municipales del 2008 se enfrentó a la exalcaldesa Mirta Dubós, quien le ganó en un amplio margen de 52,18% frente al 36,7% obtenido por el hijo menor del ediliquiqueño. Habrá que esperar hasta el mes de junio, cuando se cumpla el plazo de inscripción de candidaturas para las municipales 2016, para ver cómo continúa esta historia.